Vamos a continuar este tema 4, hablando ahora del apartado 4.4, hormigón, de aquellos aspectos esenciales que necesitamos conocer para el proyecto, ya que ya conocéis bien el material hormigón de las asignaturas de materiales. Vamos a empezar hablando de la resistencia a compresión simple, porque es la propiedad que nos va a definir un poco la clase del hormigón, la tipificación. Y hablaremos de resistencia característica de proyecto, sobre todo de esa asignatura, FcK, que es el valor que se adopta para el proyecto. Luego, en obra se determinará, mirad, de ensayos normalizados con roturas de probetas a 28 días, la resistencia crece con la edad. Entonces, si luego rompemos probetas a 90 días, la resistencia va a ser más elevada. A nivel de control, el código estructural tiene una novedad que obliga a hacer probetas para luego romper a 90 días. Entonces, en el caso de que las probetas a 28 días se hayan dado mal, el valor de la resistencia a 90 días sería dado, también es dado como bueno en el código estructural, lo cual es, evidentemente, una novedad y antes era adaptativo, digamos, y en la clase de control de calidad os hablarán más de ello. A partir de estos ensayos de 28 días, podemos obtener la resistencia característica estimada, que es el valor que se estima o cuantifica a partir del número finito de resultados de ensayos normalizados, de resistencia a compresión, de probetas cilíndricas, aunque también se admiten cúbicas, y también le llamamos abreviadamente resistencia característica, que corresponde al cuantil del 5%, pero claro, la de proyecto, digamos, es un número al que aspiramos, que nos va a definir muchos aspectos relacionados con la durabilidad, por ejemplo, y luego habrá la resistencia característica que estimaremos de las probetas, y luego, al fin y al cabo, como esas probetas van a estar curadas a una humedad por encima del 95% y van a estar a una temperatura de 20 grados, va a ser diferente que la característica real del hormigón en la obra, pero bueno, hay que controlarlo de alguna forma y se controla mediante ensayos normalizados. Hablaremos de un grado de confianza del 95%, es decir, que se dé una probabilidad de 0,95% de que se presenten valores de probetas más altos que FcK. Cuando nosotros hablamos de que un hormigón es FcK25, es que esperamos que en el 95% de las veces, la resistencia calza en la probeta sea superior o igual a 25 Nm2. Realmente, bueno, podríamos asemejar la distribución de resistencias a una curva normal, la resistencia media, pues sería la media de todas las resistencias. No vamos a tipificar el hormigón con este valor, sino que vamos a ir al característico, que solo queda un área por debajo del 5%, el 95% estaría por arriba. A nivel de proyecto, a veces necesitaremos pasar de resistencia característica a resistencia media y utilizaremos una conversión muy sencillita, que es decir, que la resistencia característica es igual a la media menos 8 MPa. Es decir, al revés también, podemos decir, a nivel de proyecto, la media será la característica más 8. Si tenemos un hormigón de 30 Nm2, especificado, el valor medio de rotura de las probetas debería ser del entorno de 38, asumiendo una distribución normal. La oscilidad del hormigón es un parámetro muy importante, ya que mide la consistencia y es fundamental para poder colocar y trabajar bien el hormigón. Se mide mediante el ensayo de asentamiento, también conocido como cono de Abrams, y en función, bueno, cuando hacéis el ensayo de materiales, se mide lo que baja, el hormigón había rellenado este cono, se saca, se deja que baje y se mide los centímetros que ha bajado, ahora vienen acotados en milímetros. Se han modificado un poquito estos límites, entonces ahora la consistencia seca es un asentamiento entre 0 y 20 milímetros, plástica entre 30 y 40, blanda entre 50 y 90 milímetros, fluida entre 100 y 150, y esta va a ser muy importante, y líquida entre 160 y 210, hay una tolerancia de más o menos 10 milímetros. Entonces, lo que dice ahora el código estructural, y es una novedad, en que no se empleará consistencias secas o plásticas, salvo justificaciones específicas en aplicaciones en que sea necesario. Por ejemplo, en prefabricación de placas avedulares, pues vamos a tener que utilizar un hormigón con una consistencia bastante seco. Nos dice también que la consistencia líquida solo se podrá conseguir mediante la utilización de aditivos superplastificantes, y en obras de edificación para pilares, forjados y vigas, se utilizará un hormigón de consistencia fluida. Es decir, nos está diciendo, y esto es una novedad del código estructural, que vamos a utilizar hormigones de consistencia fluida, salvo justificación en contra. En el pliego de prescripciones técnicas particulares, podremos decir, pues, por qué en algunos elementos será necesario utilizar consistencias plásticas o blandas, pero en general, en edificación, iremos a consistencia fluida. Tal vez, si tenemos forjados inclinados o losas escaleras, el comentario es mío, pues, será complicado con una consistencia fluida. En el hormigón de pilares habrá que ir con cuidado, no se debe dejar caer el hormigón de arriba del pilar hasta abajo, sino que habrá que ir rellenando, digamos, de abajo a arriba, introduciendo la tubería para que vaya mediante bombeo, ya que la consistencia fluida va a permitir bombear, vamos a tener que rellenar el pilar evitando caídas del hormigón. Hay ensayos específicos para hormigones autocompactantes que vienen ya en la agropativa. En el código estructural lo pueden consultar en el anejo 19, artículo 33.5. Entonces, es importante saber que vamos a tener que utilizar hormigones fluidos y a veces puede... no podremos añadir agua nunca en la obra, eso es importantísimo, pero a veces para utilizar hormigones fluidos tal vez pueda ser necesario añadir aditivos del hormigón en obra. Entonces, en este caso, nos dice el código estructural que la utilización de aditivos en el hormigón en obra requiere de la autorización de adicción facultativa y el conocimiento del suministrador del hormigón. Es decir, no podemos decir, oh, el hormigón tenía que ser fluido, ha llegado blando o plástico, vamos a añadir aditivo. No, tiene que estar contemplado, tiene que estar previsto y el suministrador de tener conocimiento y requiere autorización de la dirección facultativa para añadir aditivos. Agua no se puede añadir en la obra. Bueno, los ensayos los veréis en la asignatura de control de calidad. Y vamos a pasar a tipificación de los hormigones, que rige bastante similar a lo que conocíamos de instrucción de HE. Primero un tipo, que será hormigón en masa, HM, hormigón armado, HA, hormigón pretensado, HP, pero también podemos tener HRM o HRA, que sería con árido reciclado. ¿De acuerdo? Sería otra tipificación que permite para hormigón en masa o hormigón armado. No se puede utilizar árido reciclado para hormigón pretensado. Después vendrá la resistencia, con la característica especificada F sub CK en newtons milímetro cuadrado, 20 para hormigón en masa, para hormigón armado o pretensado de 25 en adelante. Aquí hay una errata en la normativa que cuando habla de tipificación permite hormigones de hasta 100, pero luego realmente la normativa solo permite utilizar hormigones hasta 90 newtons milímetro cuadrado. De acuerdo, sí que el H permitirá 100, el código estructural hasta 90 y hay una pequeña errata. Luego vendrá el tipo de consistencia, seca, plástica, blanda, fluida, que va a ser la general, líquida o HAC autocompactable, entonces habrá que especificar otros ensayos. El tamaño máximo del árido en milímetros, por ejemplo 20, sería un tamaño máximo habitual habitual para la construcción in situ, 25 en algunos casos, benificación, mente, o en prefabricación se puede trabajar con áridos menores de 16 milímetros, por ejemplo, o menores en función de la técnica constructiva, y a la clase de exposición. Y la clase de exposición puede ser variada, podemos tener tres clases de exposición para poner aquí detrás. Un ejemplo sería un hormigón armado de 30 newton en milímetro cuadrado, consistencia fluida, tamaño máximo de árido 20, y clase de exposición, XC3, que es la que vimos, por ejemplo, para sótanos no ventilados, o condiciones en las que la humedad pueda ser superior al 65%. Otro fenómeno que hay que conocer del hormigón es el cansancio, la palabra cansancio no aparece ahora en el código estructural, se aparecía en la CHE, pero que aparece como efectos a largo plazo sobre la resistencia a compresión. Entonces la experiencia experimental es que hay una pérdida de resistencia en el hormigón si ese está constantemente solicitado. Entonces aquí en esta gráfica, por ejemplo, en un control de calidad que dura aproximadamente un minuto, si aquí ponemos la resistencia y aquí la deformación, obtendríamos una curva como esta de aquí, que estoy marcando, de T un minuto, y normalizamos y decimos que esta resistencia es la resistencia de 1. y llegamos a esta deformación, en este caso, pues de un 0,2 por ciento. Si cargásemos de forma instantánea, muy rápida, la probeta sería más rígida y resistiríamos más. Esto va a venir muy bien, pues para acciones accidentales, para impactos, explosiones, sismo, como son acciones muy rápidas, pues sabemos que el hormigón va a resistir más y de hecho vamos a utilizar un coeficiente de minoración menor. Pero, si la carga va poco a poco, por ejemplo, en 10 minutos, resistiríamos, como podéis ver, un poquillo menos y se deformaría un poquito más porque empezamos a tener fluencia, que veremos más tarde, para 100 minutos, para 1.000 minutos, y llegaríamos a un valor umbral. Un valor umbral que si estuviese cargado infinitamente, es imposible en un ensayo, pero estaríais cargado durante mucho tiempo, llegaríamos a un valor umbral o límite de fluencia, que estaría en torno del 85% de lo que resistimos en un ensayo de control de calidad en un minuto, ¿de acuerdo? Un poquito más bajo, sería este valor de aquí, alrededor del 0.85. Entonces, el hormigón que está constantemente solicitado, resiste un poco menos que el hormigón que hemos ensayado en el control de calidad. La normativa, en el adejo 19, artículo 3.1.6, pues nos define que la resistencia de cálculo del hormigón será la característica dividido entre el coeficiente de minoración del hormigón por un coeficiente alfa sub cc que tiene en cuenta los efectos a largo plazo sobre la resistencia del hormigón. Con carácter general se adopta un valor de 1, ya que no vamos a tener el hormigón constantemente solicitado porque tenemos básicamente cargas variables, tenemos coeficientes de seguridad y además estamos caracterizando la resistencia al hormigón generalmente a 28 días cuando la resistencia va a ir creciendo y a 90 días va a resistir más, con lo cual sería extraño que el hormigón estuviese solicitado por encima del 85% de su capacidad todo el rato. Sin embargo el autor del proyecto valorará la opción de valores para alfa sub cc que sean menores de la unidad. Nos dicen que podemos adoptar valores entre el 085 y 1 el 085 sería el valor umbral en función de la relación entre cargas permanentes y las totales. Si tenemos cargas superiores al 80% de cargas permanentes pues podríamos valorar utilizar este coeficiente de cansancio que hasta el 2008 siempre se utilizaba. La instrucción de H de año 98 tenía este coeficiente siempre fijado a 085 la instrucción del año 2008 permitió elegir entre 085 y 1 y aquí mismo y aquí ahora igual. Cuando el proyecto establezca un control indirecto de la resistencia como podéis leer aquí en este apartado 5756 de anejo 19 se adoptará deberá adoptarse un valor de resistencia de cálculo a compresión siempre menor o igual que 15 Nm2 esto solo será en obras de ingeniería de pequeña importancia y el proyecto estructural nos dice que en este caso sea necesario hormigón con distintivo de calidad oficialmente reconocido lo que sinceramente desconozco que sea posible en estos instantes. en muchos sitios en los que será difícil hacer un control de calidad entonces el control indirecto de resistencia hoy en día pues evidentemente solo se utilizará en condiciones en las que sea muy difícil ejecutar el control normal. También nos dicen en estos casos de nivel de control indirecto resistencia de hormigón la cantidad mínima de cemento en la desificación del hormigón también deberá cumplir los requisitos de perdón aquí un momentito los requisitos de durabilidad que viene del título 2 en el artículo 43.2.1 En cuanto a la desificación de la acción aparece en una tabla en este caso en el código estructural la tabla que veremos a continuación en la tabla 19.3.3.1 es esta tabla de aquí ahora volveré no se tiene en cuenta de forma explícita en el estado de índice último pero evidentemente está detrás de la resistencia cortante o está detrás del anclaje y el sol de armaduras por lo tanto es importantísima se puede obtener a nivel de ensayos normalizados sobre todo de el ensayo en directo sería este de aquí o ensayo brasileño o mediante flexión de 4 puntos o un ensayo de doble pulzamiento el ensayo más habitual que realizamos en el laboratorio pues sería probablemente el ensayo de tracción indirecta o el ensayo brasileño que sería este de aquí en proyecto evidentemente no disponemos de ensayo y lo que haremos será utilizar estos valores aquí cambia un poquito para hormigones de alta resistencia hormigones de resistencia característica a compresión menor o igual de 50 mPa pues va a ser 0,30 por F sub ck elevado a 2 tercios es decir la raíz cúbica de F sub ck al cuadrado y en el caso de hormigones de más de 50 mPa pues esta fórmula de aquí con un logaritmo neperiano y la resistencia a compresión media es decir la característica más 8 para poneros dos ejemplos para un hormigón H a 25 estaríamos hablando de 2,56 newtons de resistencia a tracción un 10% para un hormigón convencional estamos hablando de aproximadamente que a tracción resistimos un 10% de la resistencia a compresión en cambio para un hormigón de alta resistencia por ejemplo un hormigón de 90 newtons milímetro cuadrado de resistencia a compresión utilizaríamos la segunda fórmula pondríamos la resistencia media a compresión pues 90 más 8 98 y sale una resistencia a tracción de 5 newtons milímetro cuadrado por lo tanto a inferior a bastante inferior al 10% casi hablaremos aquí del 6% o 7% de la resistencia cuando va aumentando resistencia a compresión disminuye la resistencia a tracción en esta tabla muy importante nos va a dar mucha información que necesitaremos para el proyecto de estructuras pues primero de todo tenéis la resistencia característica el valor medio que es la característica más 8 y aquí la resistencia a tracción media con estas fórmulas que acabamos de ver en el apartado anterior si queremos conocer la resistencia a tracción característica con el cuantil del 5% pues sería 0,7 veces el valor anterior es decir nos quedamos con un 70% de resistencia a tracción si queremos la resistencia característica a tracción que correspondiente al cuantil del 95% pues sería 1,3 bueno nos quedamos con este valor de la resistencia a tracción media y a todo caso si necesitamos con este valor de la resistencia característica los valores que tenemos en esta tabla pues los iremos viendo a continuación como por ejemplo en modo de elasticidad del hormigón aparte de resistencia a tracción media también vamos a utilizar en algunos cálculos la resistencia a tracción que llamamos a flexotracción que sería un elemento sometido por ejemplo este de aquí que está apoyada esta probeta crismática está apoyada está cargada por dos cargas esta zona central solo tendrá un momento flector estará sometida a ese estado de deformaciones y de tensiones y aquí cuando alcancemos la resistencia de tracción va a fisurar esta probeta y se va a romper es una probeta de hormigón en masa y hay un efecto tamaño en este caso que lo que va a hacer es que para elementos pequeños la resistencia a flexotracción va a aumentar respecto a la resistencia media a tracción entonces la resistencia a flexotracción que necesitaremos más adelante sobre todo en los temas de estado de límites de servicio pues viene definido como el valor máximo entre la resistencia media a tracción y la resistencia media a tracción multiplicado por 1,6 menos el canto total del elemento en milímetros partido por mil para poner un ejemplo o un elemento de 200 milímetros de resistencia característica con presión 30 newtons milímetro cuadrado tendríamos una resistencia a tracción media de 2,9 newtons milímetro cuadrado esto es lo que resistiríamos si cogiésemos la probeta y la estirásemos ¿de acuerdo? que evidentemente no se ha hecho muy complicado pero si estamos sometidos a un momento flector pues vamos a aguantar 1,6 menos 200 partido por mil pues da 1,4 FCTM 1,4 por esta resistencia y lo que es igual a 4,06 newtons milímetro cuadrado es un elemento de 200 milímetros de canto pues tiene una resistencia a flexotracción más elevada que la resistencia media a tracción cuando aquí llegásemos a 4,06 newtons milímetro cuadrado a 4 vamos a decir fisularía este valor lo veremos un poquito más adelante y a nivel del diagrama tensión de formación bueno dependerá de muchas variables más o menos a compresión tendrá este comportamiento que vemos aquí tensión de formación va a tener un comportamiento menos frágil que atracción que va a ser un comportamiento muy frágil prácticamente con una rama lineal y una rotura como hemos visto antes en valores entre el 5 y el 10% de la resistencia a compresión y a compresión vemos que tenemos un comportamiento más o menos lineal después ya perdemos la linealidad y llegamos a un valor máximo de tensión y después tenemos un ablandamiento del hormigón que si el ensayo permite disminuir la tensión y aumentar la deformación pues obtendremos una curva de este tipo de todas formas este diagrama va a depender mucho de la resistencia del hormigón de la edad del hormigón de la duración de la carga incluso de la forma y tipo de la sección va a ser diferente de una poleta cúbica que cilíndrica la solicitación si es compresión pura o si es flexocompresión tipo de árido va a ser diferente para un árido cuarcítico que para un granítico estado de humedad entonces vamos a tener que simplificar muchísimo inicialmente esta es la modelización de la que sería aproximadamente el real y vamos a definir un un modo de elasticidad ¿de acuerdo? que de forma aproximada corresponde a un estado lineal que se podía producir entre un valor de 0 y un 40% de la carga este módulo de deformación longitudinal vale en Nm2 22.000 por la potencia de la esencia media compresión del hormigón partido por 10 elevado a 0,3 ¿de acuerdo? sería este módulo que podemos decir aquí tangente que pasa por aquí hay ajustes que podemos disminuir este valor hasta un 30% aumentarlo un 20% en función del tipo del árido y se puede comprobar en este apartado nosotros en esta asignatura utilizaremos el valor medio que nos dan y que viene también definido en esta tabla en este caso por 1000 Nm2 ¿de acuerdo? por ejemplo para el hormigón 25 sería 31.000 Nm2 para el hormigón 50 37.000 con la fórmula tendremos unos cuantos números más pero bueno tampoco tenemos demasiada excesiva precisión como curiosidad comentar que este valor da modos de formación muy superiores a los de la normativa CI ¿de acuerdo? la normativa de la American Concrete Institute la versión la última incluso utiliza esta fórmula de aquí la versión 2019 que da módulos de deformación mucho más bajo lo cual va a decir que las las estructuras se deforman más ya que el módulo de deformación será vital para el cálculo de la fecha es decir de la deformación los diagramas tensiones de deformación los vamos a tener que simplificar mucho ya que dependen de tantos parámetros que al final a nivel de proyecto iremos a varios diagramas que tienen la normativa por ejemplo el diagrama parábola rectángulo que podéis encontrar en anejo 19 apartado 3 317 y está constituido por una parábola y luego un rectángulo ¿de acuerdo? tenemos que pensar que es para valores de cálculo sería lo que vemos aquí con la traza continua la parábola hasta un valor de deformación de epsilon c2 y la rotura para un nivel de epsilon sub c u2 esto sería la deformación máxima del hormigón en rotura que para hormigones convencionales hasta 50 megapascales estamos hablando que a un 2 por mil llegamos a este nivel de aquí y a un 3,5 por mil llegaríamos a la rotura esto sería para el diagrama parábola rectángulo calcular a mano con el diagrama parábola rectángulo pues lleva su tiempo y no es muy práctico pero para si implementamos un programa de ordenador software pues no no sería mayor mayor problema ¿de acuerdo? el ablandecimiento pues sería entre 2 por mil este valor que tenemos aquí y el 3,5 por mil para hormigones como utilizaremos casi siempre esta asignatura por debajo de 50 megapascales y este sería el valor de de rotura ¿de acuerdo? un 3,5 por mil cuando el hormigón está solicitado a flexo-compresión lo veremos más adelante como este diagrama a mano es complicado la normativa también nos permite el artículo 3,1,7 un diagrama bilineal es un truco matemático el hormigón no se comporta con este con una rama lineal así y luego de forma plástica pero de forma nos va a permitir calcular de forma más más sencilla pero en este caso fijaros en este valor eps sub c3 eps sub c3 lo vamos a limitar si eps sub c3 será 3,5 por mil como antes pero para que matemáticamente cuadre aquí el alandecimiento que anteriormente era un 2 por mil para el diagrama para una rectángula aquí lo limitan a 1,75 por mil ¿de acuerdo? hay una ecuación que viene por aquí para otros tipos de hormigones bueno hay que recordar el 1,75 por mil y otra vez es el 3,5 por mil fijaros que 1,75 es 3,5 entre 2 ¿de acuerdo? entonces la mitad de la rama vendría aquí y la otra mitad aquí para un hormigón convencional del diagrama tensión deformación esto funciona a nivel de cálculo ¿por qué? porque el área encerrada pues va a ser más o menos similar ¿de acuerdo? y el centro de la edad estará en el mismo en el mismo sitio y de este diagrama bilineal la normativa nos permite pasar todavía un diagrama más simple al diagrama rectangular apartado 3,1,7 que es el que vamos a utilizar realmente en esta asignatura el diagrama rectangular consiste en pasar de este diagrama bilineal en el que ahora hay formación 0 de tensión 0 y va creciendo linealmente a un diagrama como el que acabo de dibujar aquí en rojo ¿de acuerdo? un diagrama que es un artificio matemático el cual para deformaciones pequeñas le corresponde una tensión 0 y para una deformación correspondiente al 20% de la deformación última de 3,5 por mil le corresponde ya un valor de la de tensión de la tensión máxima de cálculo f sub cd y es como podéis ver a simple vista este el área encerrada por la línea aquí en azul y el área en rojo son parecidas de hecho y de efecto en realidad también lo va a ser entonces esto nos va a permitir calcular con este diagrama rectangular muy sencillo que no tiene lugar físicamente pero que permitirá calcular elementos a flexión de forma muy sencilla entonces aquí el que os he puesto es válido para hormigones de menos de 50 perdón de menos de 50 newtons milímetro milímetro cuadrado bueno esto profundizaremos evidentemente en el tema 5 que ya vamos a empezar a calcular pero lo que haremos será pues una sección por ejemplo como esta de aquí sometida a un momento flecto al final nosotros calcularemos con un bloque de compresiones equivalente a este diagrama rectangular que tenemos en rojo en el que la rotura se producirá en el hormigón para un valor del 3,5 por mil y consideramos que el hormigón no se enterará o se inmutará y corresponderá a la tensión cero hasta un 20% entonces tendremos este diagrama en que si tenemos toda esta parte del hormigón comprimido el primer 20% no se enterará y una profundidad de 0,8 la profundidad de fibra neutra ya lo hemos viendo sí que trabajará a una intensidad de valor f sub cd esto habrá que modificarlo para hormigones de resistencia más elevada pero bueno en esta asignatura no nos vamos a preocupar demasiado y entramos en la última parte de este vídeo sobre material hormigón hablando de deformaciones en el hormigón las deformaciones en el hormigón son esta clasificación del libro un libro clásico de hormigón armado de pretensado edición de su PC es un libro del año 91 es decir no había ni la H98 H99 era con la normativa H91 pero los principios siguen siendo los mismos es un libro que utilizo bastante de referencias podemos clasificar las deformaciones en instantáneas y diferidas reversibles e irreversibles y dependientes de la tensión o independientes de la tensión entonces si son reversibles o irreversibles y son independientes de la tensión ¿qué tensión tenemos? independiente de la tensión que sea irreversible la retracción del hormigón la veremos más adelante irreversibles serían las deformaciones termohigrométricas es decir por incrementos de temperatura o decrementos de temperatura tendremos hidrataciones y contracciones en el hormigón como en cualquier otro material es una deformación térmica y también por cambios de humedad tendremos pues deformaciones hidrométricas estas deformaciones son independientes de la tensión y son reversibles la retracción que va a ser muy importante y que es función va a ser perdón va a ser la causa de múltiples fisuras es una es de tipo irreversible y luego tenemos deformación dependientes de la tensión y estas podrán ser instantáneas se producen en el momento en que tiene lugar la aplicación de la tensión o diferidas en que se aplica la tensión la dependiente de la tensión diferida pues va a ser la fluencia que también dedicaremos algunas diapositivas a continuación y dependientes de la tensión instantánea serían las deformaciones elásticas que son reversibles y luego algunas que van a ser irreversibles que van a ser deformaciones plásticas o remanentes en el caso de llegada de formaciones elevadas en este curso bueno veremos los aspectos fundamentales de la retracción y de la fluencia sin entrar en muchos detalles de cálculo ya que se requiere se requeriría más tiempo la retracción bueno lo podéis encontrar en el artículo 314 del código estructural es una información tensional diferida e irreversible se da contraerse el hormigón durante el proceso de fraguado es necesario considerarla de acuerdo especialmente a primeras edades y hay dos tipos igual que vimos dos tipos de fisuración en el tema de durabilidad los tipos de fisuras vimos que habían por retracción plástica y retracción de secado pues corresponden a la retracción autógena o básica o plástica o la retracción exógena o de secado la autógena se debe a la retracción de agua pero que se absorbe en el proceso químico de fraguado es decir no es una retracción que se va a dar siempre se desarrolla durante el endurecimiento sobre todo a las primeras horas cuando se está combinando las moléculas de agua con las de cemento y va a tener lugar la retracción plástica si cogesemos una probeta de hormigón y aislásemos totalmente con un film tendría lugar esta retracción de acuerdo porque no tiene no hace falta una pérdida de agua con la atmósfera en cambio la retracción de secado es por la evaporación de agua en contacto con el exterior y se desarrolla más poco a poco durante varios años desde que hemos hormigonado hasta que llegamos a un equilibrio de humedad de la masa de hormigón con el ambiente ¿qué factores influyen? bueno la retracción no ha cambiado respecto a la instrucción EHE 2008 es una buena noticia porque ya se había convergido con el Eurocódigo 2 la relación agua-cemento a mayor relación agua-cemento mayor pérdida tendremos de agua y por lo tanto tendremos una mayor retracción la humedad ambiental a menor humedad tendremos mayor retracción porque deberá perder más agua la masa de hormigón endurecido ¿de acuerdo? si trabajamos en sitios muy húmedos pues tendremos menos retracción si vamos a trabajar Arabia Arabia Saudí pues tendremos retracciones más importantes luego a mayor finura el molido de cemento si trabajamos cementos que están molidos más finos tendremos una mayor retracción a mayor contenido de cementos tendremos mayor retracción a mayor presencia de finos que provengan por ejemplo de los aidos también tendremos mayor retracción los elementos cuanto menor siga el espesor del elemento mayor será la retracción y sobre todo más rápido se va a dar la retracción y luego el hormigón en masa pues está sometido a retracción pero la armadura no tiene retracción por lo tanto a nivel de elemento estructural cuanto mayor sea la cuantidad de armado menos retracción veremos porque las barras de acero se oponen al acortamiento eso sí a cambio de poder fisurar el hormigón el hormigón armado la armadura hace falta pero la armadura es la culpable en general de que se produzcan fisuras por la retracción el orden de magnitud de la deformación de retracción para tener un número gordo sería una deformación adimensional entre 300 y 500 por 10 a la menos 6 o lo que es lo mismo por cada metro de longitud del hormigón se va a cortar 0,3 o 0,5 entre 0,3 y 0,5 milímetros claro si tenemos vamos a decir 0,3 o 0,5 para un metro es poca cosa si tenéis una estructura de 100 metros pues multiplicáis por 100 pues vamos a tener retracciones que habrá que tener en cuenta en el cálculo ¿de acuerdo? y habrá que tener en cuenta exposiciones de armados para que tener aberturas de fisuras pequeña como en el cálculo completo viene en alejo 19 en artículo 314 del código estructural y también en apéndice B de alejo 19 como si no me equivoco me parece que el modelo es el mismo que hay en la instrucción y H pues también en función de las tablas que tiene la antigua instrucción H nos puede venir bien para calcular de forma rápida la retracción en caso de que fuera necesario por ejemplo la retracción a tiempo infinito a una humedad relativa del 70% y un elemento de espesor medio de 600 milímetros pues valdría 289 microdeformaciones ¿de acuerdo? sería aquí pues 289 un poquito un valor un poquito más bajo si tenemos una humedad relativa más elevada iremos a valores más pequeños si tenemos una humedad relativa más baja a valores más elevados de de retracción final también para un elemento de menor espesor medio pues estaríamos hablando de una mayor retracción que para un elemento más grueso porque el entrecambio de agua es más sencillo aquí cuando hablamos de este espesor medio es se toma como dos veces el área a sección de hormigón dividido el perímetro U que es el perímetro de hormigón en contacto con la atmósfera que está expuesto al secado ¿de acuerdo? que está expuesto al exterior y que por lo tanto puede secar el hormigón tiene grandes influencias a nivel estructural y os voy a poner vamos a hablar en el aula en la clase os hablaré de muros y de pavimentos aquí en la pizarra os quiero os quiero comentar pues que le pasa a una viga solo por el simple hecho de estar sometido a a a retracción ¿de acuerdo? vamos a imaginar una viga apoyada por ejemplo y vamos a imaginar de forma el papel o la pizarra lo aguanta todo que está tiene aquí una rótula y aquí un rodillo que permite el movimiento entonces si esta estructura estuviese sometida a una determinada retracción y fuera de hormigón en masa lo cual va a ser imposible si fuera así bueno pues esto se acortaría los milímetros que hemos visto por cada metro de estructura la viga sería más corta y no tendríamos ningún problema ¿vale? pero lo que pasa es que no tenemos hormigón en masa tenemos hormigón armado es decir aquí dentro vamos a tener algunas armaduras atracción y compresión que se van a oponer a este acortamiento que supone la retracción porque la armadura no se va a querer retraer ¿y qué va a pasar? el hormigón va a querer acortarse va a comprimir la armadura que va a hacer la armadura venirse para atrás toda la armadura se va a resistir y va a traccionar el hormigón con lo cual traccionar el hormigón y al final no llegaremos no estaremos a la posición original tampoco dejaremos al hormigón contraerse libremente sino que vendremos a una solución intermedia a una retracción que vemos de la estructura menor que la retracción que tendría a nivel material claro todo esto de aquí se debe a que la armadura estará estirando del hormigón produciendo tracciones interiores y por lo tanto por retracción podrá fisurar nuestro elemento estructural y por el hecho del hormigón armado por el simple hecho de estar armado y porque el hormigón tiene retracción vamos a tener fisuración si estamos hablando de una viga bien potrada por ejemplo pues ya directamente podéis imaginar vamos a hablar de una viga en edificación que llega a unos pilares y bueno el pilar no querrá moverse tampoco querrá venir retraerse o si fuera un empotramiento mejor y encima siempre va a ser hormigón armado entonces aparecerán fisuras de retracción ¿cómo podríamos evitar estas fisuras de retracción? bueno se podrían evitar con el hormigón pretensado si generamos compresiones internas pues ya sí podríamos evitar estas fisuras fruto de la retracción pero si no es por pretensar en estructuras de hormigón armado pues inevitablemente vamos a tener algunas fisuras que habrá que intentar limitar ¿de acuerdo? en muros y en pavimentos bueno mediante la ejecución de juntas que veréis en clases de 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 construcción sin duda sin duda alguna y también os comentaré un poquito en el aula con la pizarra aquí por ejemplo se puede ver un aparcamiento aquí hay una junta de retracción mal ejecutada probablemente ejecutada tarde o con poca profundidad y que la fisura pues bueno aquí sí que ha pasado por aquí debajo pero después se nos ha ido por fuera y nos está deteriorando el elemento y ahora ya vamos a hablar de la última característica importante que hay que conocer a nivel de proyecto del material que es la fluencia la fluencia va a venir a anejo 19 en el artículo 314 y es una deformación diferida tensional que depende de las tensiones que hemos visto en el cuadro anterior y se traduce en un aumento de deformación bajo tensión constante es decir una volvemos a a la pizarra un una estructura de unión o una estructura no primero vamos a pensar una estructura de acero imaginad por ejemplo que tenemos una brigada de acero que la cargamos con una determinada carga con la que queráis ¿de acuerdo? se va a deformar va a tener una determinada flecha una determinada flecha que se va a producir de forma instantánea y para el cálculo de estructuras de acero pues calcularemos esta flecha y será la que tengamos siempre que tengamos esta fuerza vimos ya o habéis visto estructuras de madera en el curso de estructuras 2 que la madera experimenta fluencia que es una deformación a largo plazo también la va a tener el hormigón entonces en el hormigón vamos a hacer una flecha instantánea y después poco a poco en el tiempo esta flecha va a ir aumentando debido al fenómeno de la fluencia entonces va a ser importante siempre acordarse de las flechas instantáneas y las flechas de fluencia yo nunca me olvidaré que el primer trabajo ya profesional la verdad es que me estaba olvidando de la fluencia me tuvo que venir el jefe y decir eh Tony la fluencia y bueno y se corrigió ¿de acuerdo? pero es importante no olvidarse de de ella entonces aquí en esta diapositiva lo podemos ver de la siguiente forma en lo esencial la fluencia en lo esencial es igual que lo que viene la instrucción H2008 hay una una parte de la fluencia no lineal un poco más complejo que se va a complicar un poquillo más pero bueno en lo esencial lo que vemos en este curso igual que la instrucción anterior lo único que nos van a dar ya veréis unas tablas para facilitar el cálculo entonces si cogemos una probeta y la comprimimos a T sub cero aplicamos una tensión por ejemplo en sigma sub uno lo mantenemos un cierto un cierto tiempo ¿qué tendremos? bueno pues primero a aplicar la carga la tensión va a haber una flecha instantánea aquí tenemos la deformación que va a experimentar la probeta y el tiempo entonces en T sub cero aplicamos esta tensión y se produce un incremento de deformación si esto fuera una estructura metálica ahora aquí tendríamos una línea horizontal con el paso del tiempo como no incrementa la tensión lo que tendríamos es que la deformación sería constante en cambio ¿qué va a pasar en la estructura de hormibón? pues por efecto de la fluencia va a aumentar la deformación poco a poco en el tiempo diremos que esta deformación por fluencia pues será se obtendrá multiplicando un valor de la fluencia un coeficiente de fluencia por la deformación inicial esto de aquí sería la deformación inicial que es la tensión dividido en el módulo de elasticidad bueno si el tiempo fuera muy largo llegaría a converger porque esta fluencia se desarrolla también se debe a un intercambio hídrico digamos y se desarrolla poco a poco en el tiempo si transcurrido un tiempo descargamos pues vamos a tener también primero una deformación elástica instantánea al quitar la carga en estructura quitar la carga es equivalente a poner aquí una carga más F y aquí una carga menos F o una tensión negativa vamos a tener una flecha instantánea negativa ojo que no va a ser idéntica que la primera porque el módulo de elasticidad ha cambiado el módulo de elasticidad del hormigón va creciendo con el tiempo y por lo tanto aquí tendremos un módulo de elasticidad más elevado y la deformación sigma es epsilon por E por lo tanto la deformación es la tensión dividida del módulo de elasticidad si el módulo de elasticidad crece la deformación baja y luego tendremos una afluencia por el efecto de la carga negativa esta flecha instantánea se sumará también una afluencia que se va añadiendo y que va contrarrestando con lo cual al final tendremos una deformación irreversible y lo que es importante también ver es que tenemos una afluencia tanto al poner la carga como al quitarla en una estructura metálica ponemos y quitamos la carga quedaríamos cargaríamos no se deformaría más descargaríamos cero en una estructura de hormigón por el hecho de haberla cargada por encima de un cierto valor umbral no podremos llegar otra vez a deformación cero ¿de qué depende la afluencia? pues de diversos factores por ejemplo la resistencia característica del hormigón a mayor F sub CK vamos a tener menor fluencia ¿de acuerdo? a mayor resistencia menor fluencia humedad ambiental a mayor humedad ambiental también vamos a tener menor fluencia ¿de acuerdo? porque es un intercambio hídrico también con el exterior pero causado por las tensiones cuando menor sea el espesor más rápido se va a dar la fluencia y también habrá un poquito más a mayor cuantía de armado menor fluencia por el mismo motivo que es la retracción el armado no tiene fluencia con lo cual lo va a contrarrestar esta deformación y a mayor edad de puesta en carga menor fluencia aquí va a haber mucha sensibilidad de la edad de puesta en carga cuanto más tarde carguemos una estructura menor va a ser la deformación por fluencia o dicho lo contrario cuando antes desapuntaremos una estructura cuando antes entre en carga mayor será la fluencia ¿vale? entonces en procedimientos actuales que a veces se puede desapuntalar a dos días cuando uno está construyendo un edificio muy grande un hospital de muchos metros cuadrados pues habrá que tenerlo en cuenta para la fluencia un orden de magnitud del factor de fluencia entre 2 2,5 3 ¿vale? me atrevería a decir y la novedad que tiene el código estructural que proviene del libro código 2 son aquí unas figuras que nos van a ayudar para hacer una determinación rápida de la fluencia el cálculo completo está en el apéndice B del anejo 19 pero nosotros para esta asignatura pues con este cálculo con estas tablas que vienen en el código estructural o en el eurocódigo ya nos va a servir son dos figuras uno para dice aquí condiciones internas o hormigón con ómeda relativa del 50% y aquí para condiciones externas o una humedad relativa del 80% para un 50% de humedad seguiremos estas gráficas de aquí que aquí están las instrucciones fijaros vamos a hacer un ejemplo y veréis las instrucciones primer paso uno que es este primer paso vamos a aplicar un ejemplo vamos a suponer un hormigón de 42,5 de endurecimiento normal la edad de puesta en carga a los 7 días vamos a suponer que desapunturamos a los 7 días la resistencia característica con presión de proyecto de 30 Nm2 y un espesor medio H0 que recordad que es dos veces el área de hormigón dividido el perímetro en contacto expuesto al secado de valor 300 mm que podría ser pues para una vía plana de edificación por ejemplo bueno el primer paso será aquí uno 7 días pues marcamos aquí una recta marcando los 7 días segundo paso trazar aquí una recta que he trazado en rojo entre el punto 0 y la intersección de la recta de los 7 días con veis aquí la curva del endurecimiento normal del hormigón pues aquí lo tenemos podemos tener endurecimiento rápido o lento de acuerdo clase S clase N clase R está especificado en el anejo 19 apartado 3 1 2 endurecimiento normal vamos a suponer pues estaríamos aquí ahora que es lo tercero que tenemos que hacer aquí 3 pues marcar el espesor medio pues si el espesor medio es de 300 venimos aquí 300 una recta paso 4 pues vamos a intersectar con la curva de la resistencia característica si el hormigón es de 30 tenemos 30 esta curva de aquí y a partir de aquí hacemos una recta esta intersección de aquí hacemos una recta hasta que intersectemos nuestra recta roja y esto sería el paso 4 y el paso 5 ya es de la recta roja bajamos y obtenemos un coeficiente de fluencia entre T sub 0 7 días y tiempo infinito B valor pues bueno 2,8 o 2,9 podríamos decir 2,8 probablemente sería el valor del coeficiente de fluencia es decir la fecha deferida o en este caso la deformación deferida debido al hormigón será 2,8 veces la instantánea fijaros la importancia de tener en cuenta la fluencia 2,8 veces la deformación se va a producir poco a poco la deformación inicial si inicialmente tenemos 1 a largo plazo habrá que sumar 2,8 más para tener 3,8 afortunadamente tendremos armadura dentro y va a compensar un poco esta fluencia del material pero habrá que tenerlo tenerlo en cuenta si las condiciones MSB internas fueran externas una humedad relativa al 80% que igual en Mallorca es bastante más real para todos los casos pues haremos lo mismo primero 7 días segundo intersectamos con el 0 y hacemos esta línea roja con la curva normal porque tenemos un cemento de endurecimiento normal si es rápido habrá menos fluencia si es lento tendríamos más fluencia slow el espesor medio es de 300 pues trazamos aquí este uy perdonad trazamos aquí esta recta intersectamos con 30 y aquí haremos una recta horizontal y vamos a buscar la intersección con nuestra recta roja y sacaremos un coeficiente de fluencia para el mismo elemento si está en condiciones externas del orden de pues podemos decir 2,2 este podría ser 2,8 y este 2,2 al haber menos humedad o perdón al haber más humedad va a haber menos fluencia fijaros que antes hemos dicho precisamente que es uno de los efectos que tenía la la fluencia bueno puede ser que a lo largo del curso sobre todo cuando pasemos a la parte de de cálculos de fechas pero también hace falta aquí la fluencia se tiene en cuenta también para para la inestabilidad en el código estructural pues tendríamos que venir a a estas figuras o directamente en los ejercicios se dará el valor y hasta aquí el apartado 4.4 de hormigón que tiene muchos conceptos que tendréis que ir repasando y en el siguiente vídeo el apartado 4.5 hablaremos de criterios muy ambientales muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!